Hola, soy Walter Mijibar, volante de la selección. Walter, hablándonos acerca de las impresiones de este partido de entrenamiento que tuvieron hoy con un equipo muy bueno, muy pesado y pues brindándonos esa tecla cotilla. Muy contento la verdad con el trabajo del equipo, que lo tomamos mucho con responsabilidad. Creo que todo lo que hacemos lo hacemos con entusiasmo, con ganas de seguir practicando lo que nos gusta para darle una alegría a la oficina. Este microciclo pues han habido buenos resultados, ya hubieron dos partidos amistosos. ¿Cómo se siente el grupo? Bueno, particularmente vos y el grupo. La verdad muy contento por los resultados que lo están dando últimamente. Creo que es lo que nosotros buscamos con el trabajo de toda la semana, de darlo todo en cada partido. Se está cortando el tiempo, ya vamos a alistarnos para el premundial. Esa competencia sana que se está dando en el grupo, porque sabemos que ahorita es un grupo extenso, pero es de darlo para estar en la lista de los convocados del premundial. Sí, claro, el banquillo está unido, creo que no hay rivalidad acá entre nosotros. Creo que todos estamos peleando por un puesto, pero es una competición sana. Me llamo Brian Vázquez y juego para la selección de la SU-17, juego de extremo y juego para el Red Bull. Bueno, hablamos un poquito de este partido, un partido que se dio una buena victoria, pesado, pero se consiguió el triunfo. Sí, yo pienso que hablamos de esto después del partido, que este partido es muy físico, que nosotros éramos más pequeños, pero teníamos que jugar bien y este partido preparado para el juego de Guatemala. Se está cortando el tiempo, como hablábamos, hay una sana competencia entre todo el equipo. Todos están unidos, pero hay que buscar un puesto para estar en el premundial. Claro, aquí este equipo es muy fuerte y hoy sí hay mucha competencia y hay que trabajar duro todo el entreno y todo el entreno hay que darle duro, porque si no, no te ganas el puesto, pero hay que entrenar duro. ¿Cómo te sentís con el grupo, viniendo de allá a Estados Unidos, acá ahora en El Salvador, con los muchachos que son nacionales y también con los demás que suelen ganar? Sí, pienso que hay que acostumbrar al fútbol aquí también, porque allá en Estados Unidos juega no mucho diferente, pero diferente. Si se juega con más ganas, más ganas, todo eso, entonces hay que acostumbrar y jugar con ganas. La última pregunta, en el caso de que fueras partícipe, ya estás en la lista, ¿qué sentirías al estar en el partido oficial, ya en el premundial, darlo todo por esos colores que más? Sí, yo vengo aquí para ir allá a Guatemala y yo, si yo hago la lista, yo voy a estar muy feliz, dar de todo por el país y sabemos que el país está juntando con nosotros y es algo que todo El Salvador quiere que pasemos al mundial. Bueno, antes que nada, un saludo, sí, ha sido importante la semana, mucho trabajo, ha sido una semana dura, en el ciclo que terminamos este día con un juego, pero fue una semana con mucho trabajo, muchos trabajos físicos, también dentro de la planificación estaba haciendo un par de juegos. Ha sido interesante para ver el comportamiento de ellos, para ver también el funcionamiento, para ver la adaptación y ver algunos jugadores que también se han ido integrando últimamente. ¿Todavía se tienen la presencia de nuevos valores que van a estar llegando a este grupo? Sí, todavía hay uno o dos jugadores que pueden llegar, casi el 100% está, el 25% te podría decir que de los jugadores que teníamos que tener o que teníamos que ver ya están, y pues nada más solo esperando una o dos en comparación que podamos tener, de ahí contento porque están teniendo ellos un trabajo bastante fuerte, de que ellos están con la ilusión y el asociado de poder estar, y sabiendo ellos que el trabajo ha sido bastante duro, ellos pues lo han hecho con mucha responsabilidad y con la alegría que cada entrenamiento nosotros tenemos, ellos han tenido con la alegría que corresponde. Dentro de la preparación, ¿qué se viene para la selección? ¿Cuál será su próximo juego amistoso? Bueno, la próxima semana seguimos con el campamento de preparación, iniciamos nuevamente el lunes con el grupo, vamos a jugar dos partidos de carácter internacional en Guatemala, siempre con la idea de seguir sumando juegos, de seguir buscando que vayamos mejorando en los aspectos del juego, en los aspectos del funcionamiento, en las fases del juego, y pues la idea de que podamos sumar y también podamos llegar más fuertes a los lugares mundiales.